Muchas gracias, es una gran ayuda. Gumus, ¿quiere salir? Tomemos un poco de aire fresco. Estaremos afuera. Está bien, querida. Yavuz Kanat e Isan Subasi. Ambos son hombres de Zedet. Ambos tienen antecedentes de tenencia y venta de estupefacientes. E Isan tiene un incidente por lesiones. Comisario, ¿podrá atraparlos? Supimos que Zedet está en una granja perteneciente a otra persona a camino a Sile. ¿Y? Hay muchos operativos desde hace más de un año para atrapar a Zedet. Y esta vez no tiene escapatoria. Pronto lo vamos a encontrar, te lo aseguro. Les informaremos a todas las unidades. No te preocupes, lo encontraremos aunque se esconda bajo la tierra. Un hombre tan fuerte. Verlo ahí tendido sin moverse. ¿Cómo es posible? Y esta familia nunca le ha hecho daño a nadie. ¡Ay Dios! ¿Por qué este castigo? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.